¡Suscríbete! favoritas, favoritas del año, me encanta soy una obsesa de la navidad y evidentemente este vídeo no podía faltar, hoy pregunto por instagram si lo queríais juntos o separados y pues he decidido hacerlo separado, tengo el clip abriendo los regalos, vale estoy editando el vídeo y soy una payasa porque no tengo el clip abriendo los regalos lo he borrado para poder grabar el vídeo porque no tiene espacio, así que lo siento mucho con esta vez voy a hacer el haul de los regalitos de papá noel, no sé vosotros no sé como lo haréis, pero para mi siempre ha sido papá noel, así de tallitos a cositas más tal y luego en realidad si son regalos regalos, o depende porque cuando era pequeña el juguete grande era en papá noel para que lo pudiese usar todas las navidades y luego en realidad pues juguetes más chiquitos va dependiendo, va dependiendo del año pero bueno, os voy a hacer el haul de lo que me han traído esta tarjeta lo primero de todo son estas tabatillas de estar por casa rosa, lo mismo las veis decimadrina, hay varias cosas más extrafalarias pero la verdad es que me encantan con su cuña, con su perro define muy bien mi personalidad mi color favorito, mi animal favorito sentirme alta son geniales, maravillosas y me flipan, me flipan, me flipan uno de los regalos que Mayusen me ha hecho ha sido este libro qué diréis, por qué bueno, son cuentos navideños de la época victoriana no tengo mucha idea de los cuentos que se contaban, no tengo idea de nada de la época victoriana, sé que hay Inglaterra siglo XIX, un poco antes de medio del siglo XIX si no me equivoco, la estética en sí me parece bastante interesante pero no sé mucho sobre esta época y la verdad lo vi y dije es el momento de que te enteres de la época victoriana de cómo es así que me pedí este libro me lo ha traído, estoy súper contenta súper emocionada la portada en sí es súper súper bonita y pues ya os diré qué me parece el libro porque me lo leeré durante estas fiestas, antes de empezar a trabajar el curso lo siguiente son unas cositas de Mercadona que la verdad es que me han encantado mirar lo primero es este rímel de pestañas no es el que tengo puesto pero ya lo he probado no he podido resistirme y pinta bastante bien me ha gustado bastante da un resultado natural o sea, en mi opinión el natural no es este este es de Essence la más natural así que es verdad que lo usé allá y allá me maquillé bastante poquito a lo mejor si le doy más capas pues se nota más no lo sé no entiendo mucho de maquillaje sinceramente pero bueno, este es es de la colección esta que hay nueva de Navidad de Mercadona luego este pintalabios que es brutal o sea, me encanta es rojo mate o sea, de este tono mate y luego tiene como un efecto metálico la verdad que está bastante chulo y luego esta paleta de aquí que es de ojo que la voy a abrir la usé ayer los colores me parecen monísimos y la verdad es que para esta fiesta la voy a usar bastante porque son brillos rojo, negro que luego siempre me hago lo mismo en la cara yo siempre lo digo tú te lo de maquillaje para que si siempre me hago lo mismo que es brillito oscuro brillito más clarito en medio no es otra cosa pero bueno, intentaré experimentar con esas cositas bien que casi se me olvida este limpiado de la cara seca del primo porque lo bien se lo pedí a papá noel es este no conozco muy bien la marca es de de miel huele genial huele, huele genial dios mío ají huele súper bien y es súper súper suave no entiendo mucho de estas cosas pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante y luego ya esto es lo último pero yo me quedé así porque dije ¿en qué momento? ¿en qué momento? eh un collar de Barocchi o sea what? pero bueno no tengo nada de Barocchi es mi primera cosa de Barocchi estoy bastante emocionada la verdad me ha hecho mucha ilusión este collar tengo el leo hecho pisco porque me corto depilando él mira este collar es súper 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 bonito o sea es que es precioso de verdad no sé cómo enseñaroslo el brillo no sé no quiero tocarlo porque no quiero romperlo pero me flipa me flipa super bonito y me lo pondré lo que pasa es que no me lo quiero poner porque como es un desastre le acabo rompiendo todas las cadenas por eso yo nunca llevo cadenas porque la acabo rompiendo y no quiero romper esto pero ve eso ha sido regalito flipando es que no me lo esperaba nada o sea me quedo así como como y bueno corazones esto ha sido todo muchísimas 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 gracias a todos los que habéis visto el vídeo eh sois los mejores siempre lo digo siempre lo voy a decir y dejadme por favor en los comentarios en mi instagram y en mi tiktok que os ha traído a vosotros papá no es como os he traído las navidades y un beso enorme a vosotros a toda vuestra familia espero que estéis teniendo unas fiestas geniales y que sigan así nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós